Hola, somos Elisa y Bernardita de Bigu Snacks. Muchas gracias por esta invitación al Seminario de Propiedad Industrial. Somos un emprendimiento que elabora y comercializa snacks saludables en base a frutas deshidratadas. Este emprendimiento va dirigido especialmente a niños, pero también a adultos, jóvenes pueden consumirlos, también deportistas, nos dejamos afuera ese mercado. Bueno, todo partió en el año 2018, cabe destacar que somos tres socias, falta Francisca, y nos dimos cuenta, a raíz de nuestro trabajo, el gran mercado de snacks saludables y la amplia gama de productos que había en Inglaterra. Y las tres estábamos viviendo allá, éramos nani, cuidábamos a niños, y nos dimos cuenta que en Chile eso no había, el mercado era muy chico, los productos eran muy pocos, y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que sería una buena alternativa poder traer algún producto similar a Chile. Bueno, nuestro primer producto se llama Gico, son unos rollos de fruta deshidratada, y tratamos de entregar un producto 100% saludable, 100% natural, es pura fruta, no contiene aditivos ni azúcar añadida, libre de gluten, apto para veganos incluso, hasta personas celíacas o con alergias alimentarias lo pueden consumir. Y buscamos entregar un producto local, es hecho 100% acá en Chile, natural, y entregar un sabor rico en un formato novedoso. Para desarrollar el producto contratamos a un ingeniero en alimentos, y estuvimos un año con la receta. Nosotros pensábamos que iba a ser más corto, pero ahí fue un largo proceso con el ingeniero, haciendo pruebas, las mezclas y todo. Y en ese año empezamos también a ver el tema de marca, y creamos Vibu, que significa bienestar y gusto. Y nuestro primer producto que vendría siendo Gico, nació por tanto de probar nuestra receta y todo, a niños, a las degustaciones, uno le preguntamos cómo estaba Gico, y ahí fue como, me gustó ser... Y muchos niños también decían eso, entonces ahí nació el nombre. Bueno, nosotros desde el comienzo decidimos ya registrar nuestra marca Vibu y nuestra marca Gico, porque nos comentaron también, y mucha gente nos recomendó, nos dijeron que era muy importante empezar a ser, para ser competitiva en el mercado, tener ya estos registros de marca ya listos. Para nosotros de verdad era un tema, no teníamos ninguna expertise, tampoco ahora la tenemos, pero sí nos dimos cuenta que fue súper importante hacerlo desde un comienzo. Y también siempre hemos pensado, el día de mañana si llegaba otra empresa más grande y registraba justo nuestra marca Gico, era como, pucha, tenés que volver a comenzar en todo el tema del producto, entonces eso creemos que eran los puntos más importantes. Bueno, y creemos que este producto también va a crecer y vamos a ser una empresa que va a poder exportar, entonces también creemos que es muy importante registrar en el tema del día de mañana, también poder llevar nuestro producto a distintas partes del mundo. Estamos en una etapa de mucho crecimiento, donde ya contamos incluso también con envases reciclables, 100% reciclables, que es un gran paso también para Vigu. Ya contamos también con nuestro multipack de 5 unidades, que también estamos ahí en conversaciones con Retail para poder entrar con ese multipack. Así que de a poquito hemos ido creciendo y sacando nuevas, bueno, también tenemos pensado a futuro tener nuevos sabores de Gico. Bueno, y en cada envase, cabe destacar que vienen dos rollos de fruta deshidratada, que contiene 25 gramos, y aparte de los dos rollos, viene una lámina coleccionable, entonces también tiene un tema de enganche para los niños. Y en esa lámina hay un póster que se llama Las aventuras de Vigu en la tierra, que Vigu es nuestro personaje, que es este monstruo que sale en nuestro pacañín, y cuenta toda una historia, que ahí se hablan temas relevantes del mundo actual, como la vida saludable, el cuidado del medio ambiente, la tolerancia y diversidad. Así que también tiene como... Como que hemos tratado de hacer un producto que no sea solo un producto rico, sabroso, sino que también entretenido, entregar como una experiencia de entretención también, a través de estas láminas coleccionables. Y nosotras también decimos siempre que creemos firmemente que sí es posible hacer un gusto cuidando la salud y el bienestar. Bueno, nosotros siempre aconsejamos y tratamos de recomendarle a los emprendedores de escuchar, saber escuchar, guiarse también con consejos de otras personas, del rubro o no del rubro también. Eso a nosotros ha sido súper importante, porque a veces uno se encasilla en una idea y piensa que eso es cuando realmente muchas veces hay que darle más vueltas al tema. Pero sí, lo que es súper importante es creer en tu producto. Creer en que es un producto que de verdad las tiene todas. Como que a veces uno, como emprendedor, cuesta creerse el cuento, como de, escucha, de verdad lo estamos haciendo bien, estamos creciendo. Entonces yo creo que esa motivación intrínseca es muy importante para de verdad ir desafiando, ir cumpliendo todos los desafíos que a uno se le presentan como emprendedor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.